En lo que tiene que ver con el sector industrial, los datos que el propio Ministerio de Trabajo Pública muestra en una contracción de mes a mes. La respuesta es sí, el empleo va a crecer, el empleo industrial va a crecer porque vamos a hacer un millón de autos, porque vamos a producir motos, porque tenemos récord de producción de metalmecánica en bienes de capital, y sí, va a crecer el empleo. Pero no está creciendo, porque me parece que lo que estamos discutiendo, Ministro, y me parece que esto es lo que estamos tratando de manejarnos con los datos, es que los datos disponibles, hasta ahora, lo que muestran es pura destrucción en el área que estamos hablando, que es el área industrial, ¿no? No estamos hablando del área de lo vinculado con el agro. No, el área industrial. El área industrial. Lo que hubo fue pérdida a lo largo de todo el de 2016. Entonces, ahora... No todo a lo largo del 2016. Durante el primer semestre del 2016 y después. Directamente ha ido creciendo el empleo privado formal en las áreas, en el empleo industrial y, bueno, y en todo el empleo. Pero no, Ministro, los datos que publica el propio Ministerio de Trabajo muestran destrucción mes a mes desde febrero de 2016. Sistemática, ¿eh? Yo le digo que no es así. Es el dato que publica el propio Ministerio de Trabajo. O sea, son 4.000 empleos algún mes, 7.000 empleos otro mes, 4.000 empleos otro mes. Pero todos los meses... De hecho, diciembre de 2016 tocó un mínimo que no se llegaba desde 2010. O sea, son 48.000 puestos de trabajo destruidos a lo largo de... desde el principio de 2016, mes a mes. No es que ni siquiera hay un punto de inflexión. Todavía no se ve la luz al final del horizonte, al menos en lo que tiene que ver con la industria. Bueno, no es la opinión de los sectores. Nosotros vemos, además de eso, el empleo está directamente relacionado con la producción, obviamente. Y la producción del último trimestre, la producción industrial del último trimestre y de estos dos meses del año 2017 ha crecido y sigue creciendo. La curva que muestra el Ministerio de Trabajo es como una cosa descendente. Los datos que hay en la información oficial... No, si usted cree que esa es la tendencia, ¿qué quiere que le diga? No es que lo creemos. Es el dato que publica el propio Ministerio de Trabajo. O sea, entiendo que el total de la economía es verdad. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo le estoy diciendo que va a crecer el empleo. ¿Qué más quiere hablar? Industrial. A ver, no, usted dice que no va a crecer el empleo industrial. ¿Se van a recuperar los 48.000 puestos de trabajo destruidos en 2016? Sí, eso le estoy diciendo. La idea de transparentar los gastos y los costos, sobre todo para el comerciante y para el consumidor, de los costos bancarios, de las tarjetas de débito, etc. El problema, las sensaciones que el gobierno en eso, lo que terminó ocurriendo es que la gente siente que perdió algo y no ganó nada. Que siente que perdió las cuotas, pero que quizás no bajaron los precios lo suficiente o que no tiene poder adquisitivo para pagar en una sola cuota. Es que en esta situación de baja de... Ustedes sabrán que bajaron muchos precios de contados, sobre todo de los electrodomésticos. En esta situación y con baja inflación, la gente tome decisiones de buscar mejores precios. Eso sí es cierto. Ahora, Cabrera, los datos del INDEC y de los institutos de estadística provinciales dan una baja muy por debajo de las expectativas del gobierno en los rubros que usted menciona. Aproximadamente en torno al 1% en el precio de contado de la electrónica de consumo. Incluso algunas otras medidas que hacen scrapping online de precios han dado subas en torno al 0,5, 1%. Lo que se decía en algún momento era que la baja del precio de contado iba a llegar al 10%. ¿Ustedes creen que están...? Nosotros creemos que estamos en alrededor del 7%. Pero los datos del propio INDEC en ningún momento dan 7%. El INDEC que se publicó la semana pasada al índice de precios y en los rubros de equipos de audio y TV y celulares daba alrededor del 1% de caída. Está en el propio informe. Datos del INDEC del índice de precios al consumidor. Si uno mira datos de Córdoba también, ya da una tendencia parecida. Ciudad de Buenos Aires da una tendencia parecida. 1% a lo sumo, en el mejor de los casos. Bueno, no es lo que hemos relevado nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!